¡Hola, hola, hola amigos y amigas de YouTube! ¿Cómo están? Nuevo vídeo, moto encendida, desencargamos nafta y tenemos un nuevo destino. ¡Vamos para ahí! Nuestra nueva aventura tiene destino el dique Fumial. Dique, dique que está bien pero bien cerca del centro catamarqueño en pleno San Fernando del Valle de Catamarca. Un hermoso oasis, un hermoso espejo de agua. Vamos a conocer la parte donde está la agüita, vamos a subir hacia el balcón y también vamos a ir para el Parque de los Vientos que es un nuevo parquecito inaugurado hace muy pero muy poquito tiempo. ¡Guarda la curva! ¡Ay, qué lindo! Sí, algo que nos encanta a la gente que manejamos motos son las curvas, las contracurvas, la tranquilidad del camino, el asfalto. Y bueno, nos ofrece un poquito de todo este camino hacia el dique Fumial y mira ese cielo, ¡por Dios! ¡Está hermoso el día, el cielo azul! ¡Ay, el asfalto! ¡No hay viento! ¡Un espectáculo para andar moto! ¡Me encanta! ¡Otra curva más, por Dios! ¡Ay, mira, mira qué lindo! ¡Ay, tan falta nomás! ¡Qué hermoso el camino! Vamos hacia el Jumial, estamos cada vez más y más cerca. ¡Ay, solcito! ¡Mira qué lindo el solcito! ¡Las curvas! ¡Más no puedo pedir! Y llegamos, llegamos, llegamos al dique Fumial. ¡Mira esas hermosas instalaciones! ¡Mira este espejo de agua inmaculado, pausado! No hay un gramo de viento y mirate ese paisaje que nos trae este tremendo lugar en San Fernando del Valle de Catamarca. Una gran opción para que vengas a visitar nuestra hermosa provincia y te lleves en tu cerebro, en tu máquina de fotos, en tu celular. Hermosos paisajes y es un hermoso momento. ¡Mira, tremendo, tremendo! Y hoy está un espectáculo. No hay nada, pero nada de viento. Y como te decía hace un rato, está ahí al toque del centro catamarqueño. Este lugar está tremendamente concurrido, más que todo los fines de semana, los sábados a la noche, los domingos. Más ahora con las obras que se hicieron, que está lleno de bancos por todos lados. Así que es una opción más para que vengas a conocer a Catamarca. De nuevo sobre la Krypton. Vamos a ver un poco la silueta de este espejo de agua hermoso que tenemos en San Fernando del Valle de Catamarca. De paso vamos encarando para arriba, vamos subiendo. Así te muestro también otras vistas, hermosas vistas, ya vas a ver, no la vas a poder creer. Y también de paso así conocemos el Parque de los Vientos, que hace poco tiempo fue inaugurado. Dale que vamos en tercero, dice la re banca de la Krypton. Miren esa hermosa corba, meta, meta, mi amiga. Los guantecitos que nunca faltan, che. Mirá, mirá ese paisaje de la ciudad. Tremendo, se ve el Cerro Rancastia al fondo. Hermosa mañana en nuestra ciudad. Mirá, te estaba hablando de vistas. Mirá lo que es esa imagen. El Lique Jumial, pero ya desde arriba. Desde otro punto. Una belleza. Otro punto panorámico, mirá. Parte de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Y el acceso también. El camino que también nos trae hasta acá arriba. Y para allá está la otra montaña. Mirá que lindo el cielo, mirá que linda la montaña. Ahora estoy acá en el Parque de los Vientos. Una especie de plaza, ¿no? Bueno, un parque, es un parque. Tiene juegos para niños. Pastito, mirá, ahí se ve la ciudad. Una montaña hermosa. Bueno, tenés juegos para niños, como te decía. Va como en subida, ¿no? Allá te va de chicos, de juegos de chicos. Digamos, más chicos. Un poco más grandes. Va variando. Y mirá ese hermoso cartelito. Las florcitas. Un pastito. El Jumial. Una belleza. Otra opción más. Una excusa más para venir a Catamarca. Seguimos viaje. Seguimos viaje con la Krypton. Seguimos subiendo. Hay gente de municipalidad trabajando. Qué lindo. Dejando todo limpio. Mirá qué lindo. Acá está lleno de autos siempre, normalmente. Todas estas partes. Otro tremendo punto panorámico. Mirá. Mirá lo que es eso. Aprecio el paisaje. El silencio. Una cosa de locos, realmente. Una belleza. Una belleza. Acá también se puede tomar mate. Están los banquitos. Tienes para apoyarte una baranda. Y en las noches ni te digo lo que es el cielo. Una belleza, realmente. Seguimos con la Krypton. Vamos de Bajadiña. Ah. Otro detalle. Acá es una zona muy deportiva también. Así como la gente viene a tomar mate. A disfrutar el paisaje. A volver un rato. También la gente viene a trotar. A caminar. A correr. Hay máquinas para hacer ejercicio. Completamente gratis. Así que bueno. Tienes el paisaje. La tranquilidad. Y la posibilidad de hacer deporte. O también venir a gordear, matear. Lo que sea. Tiene lugar para todos los gustos. Para todas las edades. Mirá lo que es esa vista. Mirá lo que es esa vista. Me encanta. Y también policía, mira. Bien. Dos policías adelante. Otro de los accesos. Al dique. Que te había mostrado hace un rato. Bueno. Que esta que conecta con. Avenida. Ilía. Vino de aquel lado. Para que lado estaría San Fernando del Valle de Catamarca. Al centro. Digamos. Y tenes este acceso. Que es una buena subida. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí esta. Messi. Messi. Impecable el dibujo. Seguinos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. Chau.